Este es un oficio que siempre se ha dicho que es muy bonito, pero es muy sacrificado. Bueno, es un oficio en el que creo que hay un hecho diferencial. Independientemente de las circunstancias que a cada uno le han podido tocar, hay una capacidad para modelar tu propio futuro. Cada uno puede llegar donde quiera y más allá. Pues muy contento y ilusionado por estar aquí y por tener esta experiencia única. La verdad que ya el día antes veo que todo este esfuerzo que está haciendo se ha hecho realidad. La verdad que esto ha sido un sueño, así que genial, a disfrutar. La cocina es lo que más me gusta, es lo que más me apasiona y es un orgullo para mí poder estar en esta final. Mucha ilusión, mucho entusiasmo, muchas ganas de darlo todo. Me ha tranquilizado mucho conocer a todos nuestros compañeros y entre comillas rivales. La verdad que muy bien, muy cómodo, ahora más una vez conociendo ya la escuela. Con ganas de vivir la experiencia y de compartirla con los compañeros que he conocido hoy. Estoy bastante orgulloso de estar aquí y poder darlo todo y bastante contento, la verdad. La verdad que con muchas ganas de empezar, de cocinar y de pasarlo bien también, porque al fin y al cabo es una experiencia para toda la vida. Es como cuando un futbolista va a un estadio que dice, pues aquí, qué pasada, pues nosotros igual. Nada más llegar allí y ver esos fogones, esas instalaciones tan bonitas, pues la verdad que es una pasada. Todo súper organizado, la cocina súper amplia, súper grande y la verdad que al haber entrado ya en la cocina y todo ya como que mañana lo afronto de una manera más cómoda, más seguro de mí mismo, entre comillas, dentro de los nervios. La verdad es que lleva bastante trabajo encima. Durante estos meses, un mes atrás, desde que nos dieron las bases del concurso, llevábamos metiéndole bastante caña. Ya estamos ahí bastante en ello, en el plato, pues para llegar ahora, ¿no? y bordarlo. Bueno, pues el jurado es impresionante. Francis Paniego es el número uno, la verdad que la admiro muchísimo y bueno, que mañana pueda probar mi plato, él, los profesores, como Erwan, que también la admiro un montón y también Cristóbal, que fue el ganador de la primera edición, es espectacular, así que una suerte poder tener ese jurado. Que este Cristóbal, que bueno, ha estado en nuestra piel, sabe lo que es esto, siento que va a tener un poquito de empatía con nosotros, de esa tensión, esos nervios, esas sensaciones que estamos teniendo todas supongo ahora. Me quedo con el haber conocido a la gente, el haber visto todas las cosas nuevas que he visto, que al final siempre aprendes de todo el mundo y la experiencia, que llegar aquí, ver la escuela, ver a los profesores, a otros participantes, siempre es algo positivo. Estos concursos valen para demostrarte no solamente a la gente lo que puedes hacer, sino a ti mismo, lo que eres capaz de crear, te fomenta muchísimo la creatividad, que en cocina es bastante importante. Creo que todo el mundo deberá tener esta experiencia alguna vez en su vida, yo creo que es un proceso que todo el mundo deberá vivir, sí. Yo de hecho fue casi casualmente, vi que cumplía los requisitos para presentarme, me lancé sin tener más pretensiones que simplemente disfrutar y oye, va uno pasando, va uno pasando, así que no dejen de intentarlo. Y me parece un concurso espectacular que lo podría recomendar yo a cualquier persona, cualquier joven, que esto se tiene que vivir sí o sí, sabes. A felicitarlos por la organización que tienen y que sigan hacia adelante, que hacen de nosotros un sueño grande. El verdadero placer de este oficio reside precisamente en la elaboración, en el saber, en esa forma de sentir el oficio. Y es algo tan bonito, que además te va, que no tiene fin, y descubrir el oficio de verdad, con pasión, con alegría, disfrutando. ¡Gracias por ver el video!